El despacho emitió las órdenes de captura 1245 y 1244 con destino a la Dijín y el CTI de la Fiscalía con el fin de que Murcia responda ante las autoridades nacionales luego de que Estados Unidos lo deporte tras pagar una pena de nueve años de cárcel ante la justicia americana. El colombiano líder de la captadora debe responder por una condena de 22 años de cárcel por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos. Murcia fue capturado en Panamá en noviembre de 2008 y en enero de 2010 fue extraditado a Estados Unidos donde aceptó cargos por lavado de activos.